El juzgado ha archivado el caso de una joven de 27 años que salió de fiesta toda la noche con su hija de 4 años. A las 11 de la mañana tras una llamada del bar donde se encontraban, acudía la policía. Alejandro Oviera, muy buenas. Archivado el caso de una detenida tras llevarse a su hija de 4 años toda la noche de fiesta de bar en bar por Málaga. Eran ya las 11 de la mañana del pasado domingo cuando esta joven de 27 años llegó acompañada de un hombre y de su hija a un local para seguir bebiendo. El personal del bar no tardó en notar que ambos se encontraban ebrios y que además la menor presentaba una herida grave en la cara por lo que llamaron a la policía local. Al llegar la niña les decía que la herida se la había hecho en el parque, que estaba muy cansada y que solo quería irse a dormir. La menor quedó ingresada en el hospital bajo la sospecha de posible maltrato o situación de desamparo y por su parte la madre pasó a disposición judicial. Eso sí, el juzgado decidió finalmente archivar el caso a petición de la Fiscalía al no apreciar indicios de delito.